... Bailando aquí en La Comparza hay que alentar y estás toda transpirada porque acá realmente... Sí, la verdad que sí, una noche increíble, pero bueno, eso es lo que estábamos esperando después del fin de pasado de lluvia. Hay que alentar mucho, ¿eh? Mucho, mucho, queremos que vengan todos a alentar en el carnaval que es lo mejor que tenemos acá en ASECAM. ¿Cómo es tu nombre? Clara Corona. ¿Hace cuántos años que bailás en La Comparza? Tengo de los 5 años, sí, tengo 20 años, o sea que... Y hay más, hay para rato. Sí, hay para rato, creo yo, espero. Muchas gracias de seguir bailando. No, gracias a ustedes por compartir el carnaval de ASECAM y bueno, y nos invitamos a todos a que vengan. Nos invitamos ahí, nos invitamos a todos. Quizás está un poco inseguro, ¿no? ¿Se anima? Lo invitamos, sí, vengan porque es algo increíble. Así que bueno, gracias a ustedes. Con la cálida brisa una flor despertó, pintando la vida con luz y color. Y en brazos del viento el perfume... Y cada comparsa le impone su ritmo. Y aquí está Luz con su letra, con su interpretación. Y toda esta fantástica banda, todos estos jóvenes que le ponen los suyos para dar el divertimiento y contagiar con su letra en cada una de estas interpretaciones. Felicitaciones Luz, mucho trabajo, mucha interpretación también para transmitir la alegría, ¿no? Seguro que sí. La verdad que le tengo un cariño muy especial a ASECAM y es por eso que acepté cantar con esta gente que son amigos míos. Así que disfrutando de esta hermosa fiesta. Y llegó el otoño con los más chiquititos, ¿cómo es tu nombre? ¿Qué hago? ¿Qué significa el carnaval para vos? De todos, significa. ¿Te veíamos bailar recién? ¿Cómo era el pasito que hacías recién? Muy bueno, ¿lo practicaste antes? Sí. Mucho tiempo, ¿eh? Sale buenísimo. Gracias. Seguí bailando. Y va finalizando la presentación de Malibú, Ana. Con los tambores, Martín. Los tambores. Ahora viene la etapa más esperada seguramente porque es un cierre de lujo. Es el ritmo carioca auténtico. El típico ritmo carioca presente aquí en la comparsa Malibú en los carnavales de ASECAM. Encabezada también por las dos bellísimas que están aquí, siendo las pasistas de esta comparsa, cerrando Malibú. Pero todavía queda mucho más. Claro, la batucada de Malibú. De esta manera cerramos la primera parte de esta propuesta de ASECAM 2018. ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ¡Se mueve! ASECAM está en fiesta! ¡ASECAM es un carnaval! ASECAM! ASECAM! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!